Tal vez decidas sacarme de tu vida y veas en mi todos mis defectos Sé que llegué después de esa persona y hoy es mi tormento Pero me enamoré de ti y no me arrepiento Si así tiene que ser, pues que así sea Total, el amor es así, impredecible Me quedaré con los momentos que vivimos Y esta es mi manera de decirte Y aquí voy a estar, esperándote Para cuando tú quieras regresar Y aquí voy a estar, extrañándote Porque en mi vida no existe nada más Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Siempre te voy a amar Música Y así tiene que ser, pues que así sea Total, el amor es así, impredecible Me quedaré con los momentos que vivimos Y esta es mi manera de decirte Y aquí voy a estar, esperándote Y aquí voy a estar, esperándote Para cuando tú quieras regresar Y aquí voy a estar, extrañándote Porque en mi vida no existe nada más Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aquí voy a estar, siempre te voy a amar Y aquí voy a estar, siempre te voy a amar Y aquí voy a estar, siempre te voy a amar